El conejo. Hoy vamos a plegar un conejo. Para eso necesitaremos una hoja de papel lustre del color que ustedes quieran. Y estos dos extremos, este y este, vamos a unirlo y vamos a aplastar doblando el papel. Luego subimos la parte de abajo solo un poco y volvemos a doblar. Luego uno de los extremos de nuestro papel lo vamos a unir con la punta de arriba. Así. Y cuando estas dos puntas se toquen, vamos a doblar el papel. Lo doblamos con nuestros dedos. Hacemos el mismo ejercicio con el otro extremo. Unimos las dos puntas y doblamos, aplastando con nuestros dedos. Damos vuelta y la punta de arriba, donde están las orejas, las doblamos hacia adentro. Así. Luego volvemos a dar vuelta y la punta de abajo la doblamos hacia arriba solo un poco. De esta manera. Y aplastamos con nuestros dedos. Finalmente ya está lista la forma de nuestro conejo. Y ahora con un plumón del color que ustedes quieran, comenzamos a dibujar sus ojos, su nariz, que también tenemos que colorearla, la figura de la boca, algunas pequitas. Y estamos listos con nuestro conejo. Ahora, a jugar.